Le vamos a regrabar, le vamos a buscar acá, vamos primero a alegarlo, que se hizo el dron, ahora aquí, ahí son motores, le vamos un ratico, que se estabilice, que se quede quieto, giramos, y nos miramos a nosotros, listo, giramos la batería, y le vamos a dar subir, ahí está encima mío, vamos a girarlo, una panorámica, video, vamos a la cámara, para orientarnos, listo, vamos a grabar a Luisito, vamos a ir hasta allá, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, ahí ya lo vi, vamos a por favor, vamos a pegar la batería, y la puta, y la puta, que lo veo, mucho, Ahí está Vamos a dar un vuelo ahí Está ilimitado Ahí está Luisito Este es el parque de playa Está bien de batería Está bien Cómo están las configuraciones Vuelta a casa Ahora sí El retorno está muy arriba 45 minutos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estamos. ¿Dónde está? 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 ¡Gracias! Ya a 60 metros se empezó a la guiar. Como a bajarlo. Ahí está bajando. Gracias. lo bajé pues no tenía pila todavía pero ya quería bajarlo porque no quiero acatarle toda la pila bueno vamos a cerrar la grabación